Fusionando estilos Y si, es la descendencia Y el conjunto nube Bailele Hermano Se baila y se goza Su, su, su Y si, es la descendencia Hubo Zacatecas AXX De la Candelaria con ambiente Hasta San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas Y como se zapatea mi primarón Que toca todo y bailelo Se goza Aquí andamos Bailando 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 Guapango Bailando Guapango Mereketengue Se llama el Perla Negra Borom Bailando 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 Beylando Bailando Perla Negra Y nos fuimos El Conjunto Nube Y sí Es la Descendencia Es la Descendencia